Hola gente, estamos acá en otro video de pesca en busca de sacar alguna carpa así que nada, tiramos con masa estamos acá en el club de pesca para el que pregunta si estamos en el club de pesca luego de noche nada, vamos a ver si pica alguna bueno, acá tenemos a Lexi con la primera carpa achala, se te va a cortar es la primera que pesca, no? una grande bueno, pará, pará, hay que llevarla para allá, vení vos traela bueno, la vamos a llevarla para allá y la vamos a copiar y después la grabamos cuando la saquemos al agua bueno, a Lexi recién se le llegó a la garpa hay que seguir, hay que seguir hay que seguir, vamos a ver, que parece que hay pique porque, que tiramos, hace 10 minutos así que capaz que empezamos a enganchar alguna vamos a ver si... la noche está linda, está planchada ni frío, no hace nada de frío hace un calorcito y la caja lo mojita nomás hace bastante pero acá tiramos bastantes cañas con masa en busca de sacar alguna carpa ya tuvimos el primer pique bueno, acá venimos con otra carpa que se sitia la caña así que están atadas chicos, siempre atén las cañas porque te pueden ver una sorpresa y te descuidabas no, espera, no se queda no, no va a abrir no, no va, no va pero grandote, no? si bueno, ahí se ve espera bueno, acá lo vamos a doler el bagre se golpeó pero la intención estuvo de volverlo bien así que nada, vamos a ver si sacamos algo más bueno acá venimos, está yendo otra carpa va, no, no sé qué, parece una carpa o un bagre grande apunto para el agua a ver, vamos a ver qué lindo bagre se está sacando en la laguna, eh sí estoy muy feliz, güey muestra cómo se dobla la caña me está cegando no se ve nada no se ve nada no se ve nada que es? carpa carpa no, no sé si es carpa yo te digo carpa carpita carpa, eh? si lo veremos en el próximo capítulo de drama bolsita a ver si si sale se va Darío y pica capito si carpa carpa hay Madison carpa carpa carpo difícil cabino carpo carpe carpo 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 No, no, no. Bueno, cortá que vamos a llevarlo a la espalera y ahí... Le pesqué, amigo. ¿Listo? ¿Estás robando? Está avanzada. ¿Me mojó toda? ¿Todas o todas? Vamos, arriba. Ahí tenemos. linda garba, la nota ahí está la voy a posar ahí para abajo ahí está, ahí se ve bien, saca fotos para, para está sacando? bueno ahí está, linda garba saca otra para la miniatura esto muchachos bueno, ahora vamos a devolver después de ir que llegue a su rumbo siempre se devuelve acá bueno, vamos a ver si sacamos otra bueno a ver si podemos enfocar cambiamos el lugar estamos en el muelle ahora de cabañas le decimos acá este, viendo si podemos sacar alguna alguna carpa por acá más, más en el medio queríamos tirar así que nada vamos a ver qué pasa hay tío, tío el único que quedó saluda tío el único que quedó lo demás se fue junto a dormir así que nada, vamos a esperar y y ver si si podemos sacar alguna más o algún bagre, no importa si te vas a usar con dientudo le vamos a tirar la tarucha pero de momento no tenemos nada para tirar la tarucha ni lombriz que es el último recurso así que vamos a ver qué pasa bueno, seguimos de acá no está picando nada no está picando nada pero las carpas están ahí arriba mirá mirá, ahí soltó una bueno, eso que a ver, a ver si podemos fijar bien bueno, que se ve como que se hace el remolino eso mismo que se ve ahí que está haciendo el remolino eso son carpas hay bastante, mirá allá hay otra se ven haciendo los remolinos ahí hay bastantes están todas cerquita pero no está comiendo ni una, se están todas como chupando aire bueno yo voy a ver me quedo 20 minutos más ya son las 6 de la mañana 20 o media hora y si no no pica nada no vamos a tener que ir así que nada puede ser una despedida como puede ser que no capaz que hay alguna otra captura así que nada